El deporte como forma de vida, que duda cabe, es algo más, mucho más que ponerse unas zapas, unas botas, meter un gol o lograr una marca determinada en un momento determinado. El deporte nace de unos valores que luego, por desgracia, no están teniendo trascendencia en el torrente de información de hoy día. Así que lo que yo aquí cuestiono es si realmente refleja el periodismo y lo que es el periodismo deportivo, lo que es el deporte. ¿De verdad pensamos que premia e impulsa esos valores? ¿Creemos? ¿Pensamos? ¿Estáis seguros de que se están haciendo bien las cosas? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Abro debate, si os parece. Uno de los grandes valores del deporte es la excelencia. El olimpismo, por ejemplo, habla de tres grandes valores. El respeto, la amistad y la excelencia. Bien, veamos qué es la excelencia. Se refiere a dar lo mejor de nosotros mismos siempre y en toda circunstancia, siempre y en todo lugar, como reza la oración, cada ocasión, en cada momento. Esta es una de las grandes esencias del deporte, sin lugar a dudas, la excelencia. Sin embargo, pregunto, ¿luego esto sirve para algo? ¿Luego no penséis que al final solo destacamos lo que es el resultado, no el camino, el trayecto? Cuestiono que el buscar la excelencia en el deporte, que luego tenga reflejo en la sociedad, en general, en un periódico, en una televisión, en un puñetero tuit, implica el buscar lo mejor de nosotros mismos. Pero ojo, esto no solo se refiere a lo físico, también a lo mental. Es una combinación, si se quiere, de cuerpo y mente. Pero es que tengo la sospecha, casi la certeza, de que luego la excelencia no tiene reflejo. Luego, creo que al final, los tramposos, los corruptos, también tienen su popularidad y su visibilidad. Diría más, incluso tienen más que aquellos de espíritu limpio. Luego, estamos de acuerdo que, además de todo lo físico, todo lo muscular, lo habilidoso, todo lo talentoso, en el deporte es esencial la actitud mental, una actitud mental que tiene que tener varias cosas, diferentes vertientes. Tiene que tener, por ejemplo, compromiso. Se trata de la intención de trabajar y perseguir tus objetivos a lo largo de periodos más o menos largos de tiempo. Las personas comprometidas persisten a pesar de las dificultades y de los fracasos previos. Esto es importante porque las dificultades y los fracasos no van a desaparecer. Ni en la vida, ni en el deporte. Tenemos que aprender a convivir con ellos. Más actitudes mentales propias de la excelencia en el mundo del deporte. Por ejemplo, la actitud mental de la confianza. De la confianza. Es la creencia de que seremos capaces de llevar acciones valiosas que luego nos puedan acercar a nuestros objetivos. Esto viene a decir un poquito así la teoría, ¿no? Es creer en nuestra capacidad de conseguir los retos que nos planteamos. Bueno, si crees en ti mismo, vas a elegir, obviamente, retos mucho más ambiciosos. Serás más persistente luego a la hora de intentar conseguirlos. Y sentirás menos ansiedad en los momentos determinantes. Otro valor que saco aquí a colación es el valor de la preparación mental. La preparación mental. Ya he tocado un poco el tema, lo hago ahora con un poco más de profundidad. Muchas personas prefieren pensar que todo saldrá siempre bien. En toda circunstancia y en todo momento. Y piensan en que no habrá problemas y dificultades. Si queremos alcanzar la excelencia, debemos saber que las dificultades forman parte de la vida y el deporte. Y hay que estar, por lo tanto, preparados para afrontarlo. Tener una reacción serena y ser capaz de actuar de forma adaptativa y flexible. Solo se consigue a través de una buena preparación mental y entrenando. Casi todo se consigue entrenando. Pero esto también, entrenando habilidades de afrontamiento ante dificultades, visualizándonos. Poniéndonos ante ellas y escrutando cuál sería nuestra reacción en caso de... El entrenamiento, clave en la vida y en el deporte. Otro valor. El aprendizaje constante. El aprendizaje constante. Para llegar a la excelencia, nunca debes dejar de progresar. Cuando crees que has alcanzado el máximo nivel, pues tus rivales pueden conocerte, pueden dar un paso adelante y bajarte del cajón más alto. Y luego está lo más importante. Lo más importante, que es la felicidad. La felicidad. La motivación optimista. La certeza de que siempre sale el sol. De que todos podemos y de que no estamos solos. Todas estas cosas tienen mucho que ver con la felicidad. Al final, la búsqueda de la excelencia es, en definitiva, la búsqueda de la vida. De la felicidad. Veréis, es un tema muy en voga ahora. Pero al final, la búsqueda de la felicidad siempre ha sido el gran objetivo del ser humano. Como ser racional. La dotamina, la serotonina, las endorfinas. Bien, no es un charco que esté llamado para ser pisoteado por mí, ni mucho menos. Así que, hasta aquí. Pero, todo esto, todo esto, esta larga perorata que estoy soltando, tiene un objetivo. Tiene una inquietud. Que espero sea resuelta con vuestra ayuda. Así que, voy a por vosotros. Voy con vosotros. Os reclamo. Lo que yo quiero es saber cómo podemos trasladar, hoy día, con estos elementos, con estas herramientas, todos estos valores a nuestra sociedad deportiva, a nuestros deportistas, a nuestros semejantes hijos, hijas. ¿Cómo hacemos para que todos estos valores tradicionales, y que tienen que ver, en definitiva, con la práctica deportiva, lleguen y lleguen para quedarse en esta nueva sociedad 3.0, globalizada, interconectada, hiperinformada y súper entrenada para unos hábitos de consumo y de costumbres? Hay algunos brotes verdes, sin embargo. Hay algunos. Movimientos ya de resistencia, como el movimiento RSC, en el mundo de la empresa, u otros que tratan de sembrar ciertos valores de humanidad, y naturaleza, y ecosistema. Aquello que se nos ha ido quedando un poquito en zona catastrófica. Aquí en España, por ejemplo, también se está produciendo un movimiento espontáneo, a raíz del suicidio de la actriz Verónica Forqué, que aún padeciendo problemas de salud mental, fue vilmente humillada por las redes sociales. Y al fin se empiezan a producir movimientos claros. Yo los considero claros y definitivos para condenar, para aislar y denunciar cualquier tipo de comportamiento que pueda ser abusivo, persecutorio o nocivo en las redes sociales. Esto hay que pararlo ya. Y en esto, pues casi que puedo decir que he sido pionero. No se trata, obviamente, aquí de ponerse medallas. No va el rollo de esto, ¿no? Pero yo me fui hace mucho tiempo de esos entornos, sobre todo afincados en Twitter, en donde, bueno, pues por manadas se actúa con linchamientos en competiciones de quienes logran el texto pues más inteligentemente dañino y despectivo. Es el ingenio al servicio de la maldad, de la mala educación, de la maldad en general. Y ya se están empezando a plantear preguntas que yo me vengo planteando desde hace un tiempo y que vienen totalmente en relación con esto de lo que os estoy hablando, con esto de los valores deportivos. Y yo lo que pregunto, yo lo que reclamo es lo siguiente. Si hemos sido capaces de implementar el odio, la bilis, la inmisericordia, en las redes sociales plagadas de listos y de listas. A ver cuál más listo más lista para hacer el mal. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo para exactamente lo contrario? ¿Por qué no? Para, por ejemplo, tratar de que a mis hijas, las mías, les lleguen los valores del deporte. Les resulten esos valores, además, atractivos, seductores. Y actúen por cuenta propia o ajena, solas o en manada, como ellas quieran, en pos de la, por ejemplo, solidaridad, generosidad, compromiso, que lo hemos visto aquí, la excelencia. ¿Por qué no es esto posible? Lo que sí es cierto, y es un poco el origen de mis reels patéticos, pero son míos. Y ya está. Y de otras palizas que tengo previsto pegaros por aquí, es que no tengo exactamente las pautas de cómo sembrar y tratar de que germinen estos valores en un ámbito como el de hoy. Pues, a ver, ¿cómo meto esto en TikTok, por ejemplo, o Instagram o Twitter? ¿Cómo se podría hacer, cómo puedo promover de forma efectiva y numerosa este tipo de comportamientos? Tengo claro, porque, bueno, pues, me dedico a esto, que en los medios de comunicación actuales, pues, no existe ya una vocación ni siquiera residual por reivindicar este tipo de valores. Me cuesta mucho trabajo detectar esto en nuestros hábitos de comunicación. Tanto escritos, audiovisuales, virtuales. Yo quiero, lo tengo aquí, lo reconozco, pero también digo que no encuentro el camino. Me inviste en audiencias, tendencias, likes, viralidades y todas esas cosas. Por ejemplo, está claro que publicando más noticias, más reportajes, más tweets, más reels acerca de comportamientos deportivos, pues, logrará una mayor visibilidad y, por lo tanto, ejemplaridad. Pero necesito más ideas, necesitamos más ideas, más autopistas, más conexiones y las necesitamos ya. Así que, por favor, escribidme, escribidme o dejad vuestros comentarios por aquí abajo para echarnos una mano. Vamos a apoyarnos en el mundo del deporte, para ir poco a poco reconstruyendo cosas mejores, para ir aprendiendo de los errores y para poder ir luciendo canas en la tranquilidad y en la paz de que vamos hacia lo bueno y no hacia lo malo. Gracias.